Déjame vivir así Amarrada tu vida Pero no me digas más Una sola mentira Yo podría soportar Mirar tus ojos negros Empañados de poca verdad Y solo me mataría Ven, no me digas mentiras No me hagas perder De tu amor más la fe Ven, no me digas mentiras Pues yo te quiero amar Para toda la vida No me mintas cariño No me causas heridas Déjame vivir así Amarrada tu vida Pero no me digas más Una sola mentira Que no podrías soportar Mirar tus ojos negros Embañados de poca verdad Eso me mataría Ven, no me digas mentiras Ven, no me digas mentiras Pues yo te quiero amar Para toda la vida No me mientas cariño No me causes heridas No me mientas cariño No me causes heridas Me lo mientas cariño Me Haupt, quin closing Meitated Ap choices heridas Quwork Por lo menos Y ese es un gran Que no te quiero amar